Te hace llevar De esas preguntas que te haces sin responder Dentro de ti están las respuestas para saber Tú eres el que decide el camino a escoger Muchas cosas buenas y malas el iré bien Que tu futuro se forma a base de decisiones Y queremos alegrarte con nuestras canciones Y ahí estás tú Tú Y ahí estás tú Gracias